Todo listo, ha llegado el momento, abrimos y aquí lo tenemos, la tierra, bajamos en nuestro ascensor personal, mira como he aparcado el cohete, es increíble como he aparcado el cohete, así que hoy... No, 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 otra vez no, otra vez esto no, 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 vamos a tocar el timbre, antes todos somos educados siempre, tú que haces aquí otra vez, pero este hombre aparece en todos lados, hola buenas noches, vengo a dejar un chusco en tu casa, por favor déjame que llevo ahí arriba 6 años, no importa, eso es que me dejas o qué, puedo poner un buen muñecazo en tu retrete, ahí va, pero que me está apuntando, ahí va, ¿qué ha hecho? Pero que solo venía a poner un muñeco A ver, por favor, estoy herido pero no muerto Abuela, pero abuela, no pases de mí Si me conoces, abuela Pero tú que te piensas que es tu parque de atracciones A que la abuela me lleva en su silla de ruedas A que me cure, esto es magnífico Ala, otra vez, otro paseo Parezco un perro, de verdad, no, 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 en serio Parezco un perro, no me lleves al cementerio otra vez No, pero ¿por qué todos queréis matar a... Pero es que no, otra vez en la tumba, que no Pero muchacha Ala, ya me he cansado, voy a amenazar a todos Les he dicho que voy a saltar ¿Ahora qué, eh? ¿Ahora qué? No, no, ¿ahora qué? Vaya, pues parece que a mucha gente le importa El fin está cerca Pero oye, unas monedillas o algo, ¿no? Que necesito comer, que me acaban de secuestrar Unas monedas, ¿no? Ahí, 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 a ver si conseguimos algo Eso es, eso, a ver si alguien nos da dinero O me voy a tener que acercar a la gente, yo creo Hola, ¿me das unas moneditas? Mira, te bailo, mira, mira Mira, abuela, mira, abuela, 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 mira que baile Abuela, abuela, que tiene los billetes en la mano Esta abuela es rica Abuela, mira, 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 abuela, mira Mira, 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 abuela, mira Ole ahí, dame, dame, dame el... Oh, que me dan dinero Tomar, yo a ver, dinero, dinero Hola, que he ganado dinero Hola, esto también me da dinero Ya sabía yo que el mendigo no solo es secuestro Hola, ¿todo bien por aquí? Le enseño karate A ver, por favor, niño, enseña karate a tu abuela Que estamos hablando los mayores La gente me ha ofendido Niño, vete a jugar con tu abuela ya Te voy a denunciar por ofenderme Vete a jugar al FIFA ya Ah, que ahora me quieren denunciar Tú no eres policía Y no me hables de ser policía Porque mi padre es policía de verdad Pues voy a arrestar al niño ¡Arrestado, niño! Ya me has cansado Venga, pa' comisaría Caso cerrado ¿Puedo entrar a tu casa? Dice, sí Vamos, vamos a entrar a tu casa Perfecto ¿Qué estás viendo, amigo? Le digo, me estoy haciendo caca ¿Dónde está el servicio? Que quiero poner un chusco Dice, allí Ah, vale, vale Pero escucha, espera, espera ¿Puedes mirarme mientras hago caca? Es una pequeña manía que tengo Me gusta Tienen que estar flipando De verdad, dice, no Spawnear coche Ah, y ahora le tengo que dar al botón Vale, o sea El coche irá rápidamente Y los aplastará Mira, si no mueren con estos Yo ya no sé con qué van a morir Tres Dos Uno Lanzamos coche Pero va súper rápido